Hola, soy Alicia Duran, ganadora del viaje a Nuevo León para ver a la selección en el partido contra Surinam. No, súper emocionada, ya lista para el juego. A todas las sigo mucho, pero sí me emociona ver el especial que ha dado a Katy. ¿Doblete? Doblete, a ver, doblete. Vi la dinámica en Instagram y en cuanto la vi, yo dije que tenía que participar, porque es un estadio que yo quería conocer y que mejor que viendo la selección. Entonces, sin pensarlo, escribí mi carta y un día antes, cuando ya me avisan que gané, fue cuando les digo a mis papás que gané y que nos íbamos el siguiente día a Monterrey. Estaba muy bien, contento, orgulloso y emocionado con ver el partido. Estaba muy bien, contento, orgulloso y emocionado con ver el partido. ¡Estaba muy bien, contento, orgulloso y emocionado con ver el partido! Y ya estoy dedicada a todo. Y qué bueno verte por acá. Un gusto. De verdad, muchas gracias por compartir tu historia y al final sé que tiene mucho valor hacerlo en voz alta y más publicándolo, pero creo que no tenía que ver. No, pues la verdad es que gracias a ti porque, o sea, creo que a veces ustedes me van a dar cuenta de lo que impacta en uno. Y, pues, esta fue la mía y espero que la vida compartí y agradecer a ti en persona. Digo, me da mucho gusto y me emocioné bastante cuando me respondiste en el quiz y decidí que me pides ver cuál es. Sí, mira, aquí estamos. Y ahorita puedes estar aquí en mi podcast, ¿no? Sí, nombre, muchas gracias. De verdad, un gusto. Bye.